Para mí el exilio es que te obliguen a abandonar algo que por derecho te corresponde, que te desalojen de un sitio que tú piensas, no es que pienses, es que lo dice la Declaración de Derechos Humanos, que tenemos derecho a un lugar, a vivir donde nos parezca dentro de unos términos geográficos. Hablar de exilio a mí me trae a la memoria Medea. Medea era una exiliada y es un montaje que tengo en la memoria porque hablaba del exilio de una mujer despechada y está obligada a irse, sencillamente porque su marido se va a casar con otra. Entonces es tremendo. Esa es la parte negativa del exilio. La parte positiva puede ser que tú a veces exiges o quieres o eliges exiliarte en busca de algo. Tomás Pandu decía que el teatro es un maravilloso exilio porque te permite estar por todo el mundo. Esta es la otra parte positiva. Aún sigo sorprendido, ¿no? Recuerdo que me pilló en Barcelona, acababa de llegar de Zagreb, de hacer un maravilloso espectáculo que era Guerra y Paz con Tomás Pandu, que me invitó a hacerlo allí, en el Teatro Nacional. Se reponía Yodalí, que era una ópera que se hizo en Madrid y se estrenaba en el Liceo y de repente en plenos ensayos me llaman para contarme la noticia. Indudablemente fue una satisfacción personal, pero por encima de lo personal era un orgullo para mí representar a un sector del teatro y del espectáculo que son los iluminadores. Efectivamente, este reconocimiento era la primera vez que se lo concedían a un iluminador, lo habían hecho con escenógrafos, escritores, actores, y para mí, pues, podéis imaginar, primero no daba crédito y en segundo lugar era, bueno, me conmovió, ¿no? Porque en ningún momento yo esperaba este reconocimiento y, bueno, de lo cual estoy muy contento, lógicamente. Es absolutamente vocacional. Algo que al venirme a estudiar a Madrid, yo hice magisterio en Islas Filipinas, de repente algo que yo hacía para ganar un poco de dinerillo, para, bueno, mantener mis gastos en la época de estudiante, pues, pues, esto que era simplemente una ayuda, de repente pasó a convertirse en mi ocupación fundamental. Yo empecé a trabajar en la sala Cadarso, que era la, digamos, la primera sala alternativa que hubo en Madrid. Antes era una sede del teatro independiente, ¿no? Y, bueno, coincidí también en la carrera con gente que apasionada del teatro que me inculcó el veneno. Digamos que ese ha sido mi aprendizaje y, como no era posible de otra manera, mis conocimientos son autodidactas. La verdad es que tengo la grandísima suerte de ir alternando diferentes disciplinas. Trabajo en danza, trabajo en teatro, hago ópera. Antes hacía bastante música también, ahora esa parte la he abandonado un poco, también por lo que los medios de producción son diferentes. Entonces, me siento bien en todos los medios, no tengo un medio preferido. Creo que, bueno, frecuento más el teatro, pero cuando llevo tiempo sin hacer danza lo he hecho de menos y cuando llevo tiempo sin hacer ópera también lo he hecho de menos. Me gusta ir variando y en cuanto a los espacios lo mismo disfruto, en uno grande que en uno... Lógicamente la iluminación es una disciplina complicada. Tienes que tener una herramienta que tiene sus dificultades y por eso está a veces entre la técnica y el arte. Para llegar a... parece un poco pretencioso lo de hacer arte. Para llegar a componer luces necesitas una herramienta y un conocimiento de esa herramienta un poco más complejo que para pintar un cuadro. No le quito valor, quiero decir que los pintores utilizan una paleta de colores y lo tienen todo controlado. Yo necesito el apoyo de mucha gente para hacer iluminación. Entonces, bueno, en cuanto a los lugares pequeños, que era la pregunta, y grandes, pues me siento bien. Tienes que saber qué lienzo tienes y de qué tamaño y en relación a eso dosificarte. Yo conmigo mismo soy muy exigente y no me doy cancha, como se suele decir. En cuanto a los equipos, yo tengo la fortuna de coincidir con gente que se vuelca, ya sean en teatros pequeños, en teatros grandes, y que entienden bien esta profesión y que necesitas una cierta complicidad con la gente para que tu trabajo llegue al fin. Entonces, bueno, soy exigente, sí, pero no severo, creo. Me trato de adaptar a los lugares y a los equipos y a las posibilidades que tengo en cada momento. Lo primero es empaparte de la obra, de la historia, de lo que quiere contar, empaparte de la situación, de la historia, del ambiente, de la atmósfera. Luego, ver cómo lo quiere contar el director, porque en definitiva nosotros tenemos que mirar a través de los ojos del director y seguir su camino. Si nosotros seguimos nuestro camino, seguramente nos equivocaríamos. Él tiene su visión y tienes que tratar de colaborar a que su visión llegue al público de una manera determinada. Y, lógicamente, luego envolverla, envolverla, acentuar las cosas que tengas que acentuar, acentuar los climas, tratar de volcar toda la parte histórica, emocional de esa historia al espectador, por resumirlo. Cuando te llaman para iluminar un espectáculo, lógicamente te llaman para que se vea ese espectáculo de una forma especial. No te llaman para que se vea dando una luz cualquiera. Te llaman para que tú pongas un poquito de tu alma en el trabajo, para que trates de acompañar toda la historia que te quieren contar, para que des vida a objetos como el que está aquí ahora atrás, que son inanimados. Ya lo decía Apia, que fue el precursor, yo creo, de la iluminación escénica. Los decorados no tienen alma ni movimiento, tú eso se lo das con la luz. En definitiva, y como conclusión, para mí la luz es un vehículo emocional, efectivamente, aunque suene un poco así importante, entre el escenario y el patio de butacas. Creo que es imprescindible para que el mensaje, la historia llegue al público, que la luz colabore en ello. Es una herramienta que está en continua evolución. Es una herramienta complicada y en la medida que vas a encontrar con ella en los teatros, tienes que conocerla. Estamos cambiando las lámparas de incandescencia y halógenas por lámparas LED. Tienes que saber cómo se comporta el color con los LED. No es lo mismo que poner un filtro. Ahora, por economizar en consumo, la tecnología LED va a formar parte de nuestras vidas. De hecho, en nuestras casas las lámparas las están cambiando y van a dejar de fabricarlas. Yo las echaré de menos, echaré de menos el filamento, que me apasiona. Pero uno se tiene que ir acomodando a todo esto y obligatoriamente tienes que estudiar y saber qué herramienta tienes, porque si no te quedas obsoleto. Eso no quiere decir que cuando vayas a un sitio y tengas tres focos, reniegues de ello. No. Está la herramienta, unas veces puedes utilizar una y otras veces otra, más compleja o menos compleja, pero te tienes que adaptar y conocerla. Y en la medida que conozcas esa herramienta, pues tu trabajo será más rico, creo. Bueno, a Francisco Nieva le admiro, le admiraba, le respeto, le sigo respetando. Ha sido como mi padrino en muchos momentos, porque él me ha llamado, me llamó para hacer la inauguración del Teatro Real, con La Vida Breve, y a partir de ahí he hecho óperas, teatro y he vivido casi sus últimos montajes. De hecho, el último que hicimos en el CDN fue Salvatos Rosa, y bueno, le guardo un recuerdo maravilloso. Somos paisanos, era de mi pueblo, de Valdepeñas, y bueno, Nieva era uno de los grandes, uno de los precursores de la escenografía moderna en España. Un tío con una cultura impresionante, que escribía, pintaba, dirigía, era un hombre del Renacimiento, absoluto. Yo solo puedo estarle agradecido por el apoyo que me ha dado siempre. Me decía su niño de Valdepeñas, y qué voy a decir, es como un padre artístico. Es una pena, bueno, ha vivido como él ha querido, y recuerdo con mucho cariño los últimos momentos, en todas las últimas reuniones en su casa, no puedo tener nada más que alabanzas hacia Paco Nieva. Es una pintura negra de Goya, creo, esto. Sí, sí, llena de claroscuros, de cosas de incertidumbre, donde no se vislumbra, donde la imagen que ves no te da ningún, no sé cómo decirlo, no hay un horizonte, no hay una puesta de sol a la que mirar, no hay, es todo un poco claro, oscuro. Bueno, el perro del hortelano, que ya está en marcha, que ya no necesita mi presencia para hacer las funciones, está yendo estupendo, y bueno, es este decorado que tenemos aquí al fondo, que ahora pues está sin vida, y que por la tarde cobra una vida estupenda, por los actores, por la historia, y por la luz que yo he tratado de poner de la mejor manera posible. El siguiente proyecto es en la zarzuela, la villana, que es una medio zarzuela ópera, que es una adaptación de Peribáñez y el comendador de Ocaña, y que es el siguiente trabajo que hago con Natalia Menéndez en la dirección. ¡Gracias!